Agradecer la invitación que se me hizo por parte de los colectivos ciclistas. Seguimos en el análisis. Nosotros, yo sigo pensando que deben de buscar, no más que no hemos encontrado las alternativas, por ejemplo, para redireccionar algunas de las ciclovías. Creo que es un error quererlas poner en las calles más transitadas. Eso es lo que genera. O sea, el uso de la bicicleta es buenísimo, es bueno para la salud y ustedes saben que en esta administración hemos querido promover todo lo que sea deporte para que la gente, las juarenses, los juarenses estemos saludables. Pero eso no significa, digo, yo no hice ningún compromiso de, como tampoco lo he hecho, de quitarlas. No queremos actuar de manera arbitraria en este tema. Lo seguimos revisando y mientras no tengamos una propuesta viable, bien sustentada, no vamos a actuar tampoco con algún arrebato, ¿no? De quitar por obtener algo de popularidad o de decir, ahí se quedan. Estamos revisando alternativas, en eso está trabajando el arquitecto Roberto Mora. Y cuando estemos listos, lo daremos a conocer.